muy buenos días chicos de cuarto de secundaria mi querida tutoría es un placer realmente saludarlos a través de este medio y también saludar a sus familiares que espero desde sus hogares se encuentren muy bien de salud en esta oportunidad vamos a trabajar un repaso de un tema que ya hemos visto y que es de mucho interés al menos en el ámbito de la historia universal estamos hablando del tema de la primera guerra mundial no olviden por favor revisar cubico le estoy agregando algunos enlaces de interés como también una pequeña práctica dirigida que seguro estoy van a poder desarrollar plenamente para sacar excelentes calificaciones sin más espero verlos en una próxima oportunidad cuídense mucho muy buenos días chicos de cuarto de secundaria en esta oportunidad vamos a hacer un repaso del tema de la primera guerra mundial y para empezar tenemos que decir que la primera guerra mundial fue un conflicto que enfrentó a las potencias imperialistas por el reparto de colonias materias primas y mercados este enfrentamiento también va a ser conocido como la gran guerra hasta antes obviamente de la segunda guerra mundial como vemos en nuestro esquema hay algunos antecedentes y causas que tenemos que recordar por ejemplo tenemos dentro de los antecedentes a la paz armada de 1871 hasta 1914 que fue un pequeño periodo en el cual las potencias no se enfrentaron pero estuvieron desarrollando una carrera armamentista y también algunos roces algunas fricciones o sobaditas como ya les había mencionado que se dieron entre estas potencias tanto en la crisis marroquí de 1905 y 1906 que puso bastante tensión entre francia y alemania por el control de marruecos y las guerras balcánicas de 1912 y 1913 donde el imperio turco otomano perdió presencia en la península de los balcanes potencias como austria hungría y rusia buscaron tener injerencia en la zona ya mencionada ahora en cuanto a las causas tenemos por ejemplo la expansión imperialista esta lucha por conseguir colonias y materias primas conflictos territoriales como el problema de marruecos la pugna por las zonas de alsacia y de lorena entre alemania y francia el control de los balcanes para acceder a puertos y rutas comerciales sobre todo entre austria hungría y rusia formación de alianzas militares y eso lo tenemos aquí en nuestro esquemita con azul tenemos a los imperios centrales o también le podemos llamar como inicialmente se daba la triple alianza que conformaba alemania austria hungría e italia y por otro lado teníamos a la triple entente conformada por inglaterra francia y rusia como tenemos también en cuenta en este esquema hay algunas modificaciones que se van a ir dando de manera progresiva en el desarrollo de este enfrentamiento y por última causa tenemos la exaltación del nacionalismo la burguesía va a promover un discurso nacionalista para favorecer el recultamiento de soldados a la guerra y esto detuvo el avance de algunas protestas o de los movimientos de los de los obreros por unas mejores condiciones de trabajo y en el medio de tu esquema tienes el detonante o podemos llamarle el pretexto como se originó la primera guerra mundial fácil se dio por el asesinato del archiduque francisco fernando que era heredero al trono de austria hungría en la ciudad de zarajevo este atentado fue llevado a cabo por el serbio gravilo princip integrante del grupo terrorista la mano negra agrupación que se oponía al expansionismo de austria hungría en la zona de los balcanes muy bien chicos pasemos rápidamente a conocer el proceso y las consecuencias de la primera guerra mundial bien chicos como ustedes saben el conflicto se inicia en el año 1914 y concluye en el año 1919 y esto obviamente va a partir del asesinato del archiduque francisco fernando donde después de tal acontecimiento austria hungría decide plantearle un ultimátum a serbia serbia por otro lado busca respaldo de rusia que era su aliado en ese momento y rusia decide movilizar tropas esto va a generar una reacción en alemania y alemana le va a declarar la guerra a rusia posteriormente los países de la triplentente le declaran la guerra a alemania y es así como se va a dar la primera guerra de movimientos o la campaña de movimientos iniciales recordemos que alemania por estar en una zona algo complicada va a plantear el famoso plan schiffen que consistía en acabar la guerra bastante rápido aproximadamente en tres meses ya que alemania no podía realizar mucho desgaste porque le estaban haciendo prácticamente un sanguchito territorial como ves ahí por adelante estaba francia y por atrás estaba rusia entonces esto al entender alemán era muy perjudicial y podemos decir que el plan schiffen como ya les he mencionado fue la táctica de guerra alemana en dos frentes los alemanes van a iniciar sus acciones militares sobre bélgica que era un país neutral en ese momento y posteriormente invadiendo parte de francia los franceses van a reaccionar también de manera militar y van a frenar el avance de los alemanes en la primera batalla de marne o batalla de marne si le quieres llamar dicha batalla acá hay un dato anecdótico fue ganada por los franceses con ayuda de 600 taxistas y es que los taxistas parisinos llevaron un aproximado de 6.000 hombres al campo de batalla porque no había cómo movilizarlos y fue pues esta acción muy patriótica y llevó al triunfo de los franceses sobre los germanos posteriormente italia que estaba en el bando de la triple alianza se pasa al bando de la triple entente y es así como se enfrenta a austro-hungría pero sufre la derrota en la batalla de caporetto en la frontera austro-italiana y por el frente oriental los entre la frontera de alemania y de rusia se van a dar las batallas de tannenberg y de los lagos masurianos batallas que van a ser golpes muy dolorosos para el imperio ruso que va a caer estrepitosamente luego pasamos a la guerra de posiciones donde cada potencia va a querer mantener los territorios que ya poseen y evitar que el enemigo le robe más territorio de el que ya le había quitado así es como tenemos por ejemplo que los franceses inician una guerra de desgaste frente a alemania mediante la construcción de trincheras podemos decir que los trincheras eran los lugares más insalubres de la época y pues estaban plagados de enfermedades no gripe pulmonía tuberculosis e incluso surge también el pie de trinchera y es que al ser una zona bastante húmeda llena de lodo el pie se humedecía a tal punto que empezaban a salir llagas o ampollas que prácticamente te impedían pisar de manera adecuada incluso en estos años también ante el bloqueo de inglaterra hacia alemania se va a dar en alemania el invierno de los nabos en donde los alemanes al menos los que no estaban participando de la guerra se van a alimentar de estos vegetales que obviamente no van a tener las mismas calorías que una papa y por consiguiente la situación de la población alemana va a ser muy crítica los alemanes mediante la construcción de trincheras también van a procurar mantener sus territorios para romper con esta esta época de trincheras se van a dar dos batallas importantes que la tenemos ahí también en pantalla las batallas de som y las batallas de verdún que por cierto van a ser las batallas más extensas y más sangrientas de la primera guerra mundial por otro lado chicos tenemos que recordar que eeuu no estaba participando de la guerra y en el año 1914 una embarcación que iba desde eeuu hasta liverpool neaterra va a ser destruida matando a un centenar de norteamericanos alemania estuvo a punto de originar que eeuu ingrese a la guerra pero sin embargo se disculpó de manera diplomática y mandó una indemnización para evitar que eeuu al menos en ese año 1914 no ingresara a la guerra directamente también se van a dar combates importantes como el combate de yutlandia que fue el combate más grande a nivel naval y que enfrentó el poderío naval de inglaterra con el poderío naval de alemania ok recordemos también que en las trincheras por ejemplo era casi imposible utilizar teléfonos porque los cableados pues no alcanzaban grandes extensiones por eso es que las tropas por ejemplo empleaban lo que eran signos espejos banderas de diversos colores radios para ir pasando la clave morse y también existían los soldados llamados corredores que llevaban los mensajes de un lado a otro de las trincheras y era el cargo más arriesgado que podía haber dentro de una tropa militar incluso hitler así es el gran emperador del tercer range alemán participó como soldado en la primera guerra mundial y fue un corredor alemán incluso él en el año 1918 casi se queda ciego debido a el impacto del gas mostaza pero posteriormente logra recuperarse ahora también tenemos que mencionar que los militares en esta época eran algo superficiosos y siempre en sus vestimentas llevaban biblias de bolsillo que en algunos casos según se cuentan en algunos libros de historia salvaron la vida de algunas personas porque evitaron disparos directo al corazón entonces chicos en esta guerra es importante mencionar al menos estas anécdotas que nos van a ayudar a tener un mejor contexto de esto muy bien llegamos al año 1917 un año decisivo ya que en este año se va a dar la retirada de rusia de la guerra mundial debido a el triunfo de la revolución bolchevique o la revolución rusa que se da en 1917 como ya lo hemos visto a través del tratado brez-litov firmado con alemania en la cual rusia le cede alemania ucrania lituania letonia y estonia y por otro lado el año 1917 va a ser importante también porque va a permitir el ingreso de los estados unidos porque lo tienes acá en tu margen derecha telegrama simerman quién es simerman simerman era el ministro de relaciones exteriores de alemania que había enviado un telegrama a méxico para que méxico le haga la guerra a estados unidos y así estados unidos esté ocupado y no puede intervenir en la primera guerra mundial este telegrama lo intercepta inglaterra e inglaterra pone al tanto a eeuu de lo que estaba ocurriendo y fue pretexto suficiente para que eeuu pueda ingresar directamente a la guerra tenemos que recordar también que ante la ausencia de hombres en las ciudades las mujeres van a ser las que ocupen sus trabajos por ejemplo habían mujeres en el sector industrial en la fabricación de armamento en el trabajo del campo incluso fueron algunas mujeres al campo de batalla también y esto es algo que debemos rescatar luego del año 1917 al año 1918 se va a dar la segunda guerra de movimientos y aquí tenemos pues a la segunda batalla de marne donde los aliados van a derrotar alemania se firma también el amnisticio de compien un acuerdo de alto al fuego el emperador alemán guillermo segundo deje el poder porque prácticamente ya alemania había perdido la guerra ok se instala también la república de weimar a qué se refiere con esto profesor fácil chicos es que eeuu no iba a firmar ningún acuerdo de paz mientras que alemania siga siendo un imperio eeuu había exigido que alemania pasara de ser un imperio a un país democrático y republicano es así como alemania pasa de ser el segundo reich o segundo imperio con guillermo segundo a ser una república denominada la república de weimar que va a durar hasta el año 1933 y la guerra va a finalizar con el tratado de versalles tratado del cual les voy a explicar en la siguiente imagen el tratado de versalles fue firmado entre los países aliados y alemania en 1919 en base a los 14 puntos de brudut wilson que era el presidente de eeuu de la época alemania pierde sus territorios y se le obliga a asumir una fuerte indemnización por la guerra dentro de las principales consecuencias tenemos por ejemplo la caída de las monarquías absolutistas en alemania austro-hungría y rusia rusia surge como el primer estado socialista de la historia después de la revolución se encuentran también nuevas potencias mundiales aquí ya se va configurando un nuevo escenario político porque se desplaza a inglaterra se desplaza a francia y va a surgir eeuu y japón como nuevas potencias en el mundo surgen también la sociedad de naciones o la liga de naciones que vendría a ser más o menos como el abuelito de la onu con el objetivo de preservar la paz mundial y como sabemos va a ser un fracaso total ya que si no no hubiese existido la segunda guerra mundial en este enfrentamiento existieron 12 millones de muertos y 20 millones de heridos además se dio una crisis económica muy fuerte en europa donde eeuu se va a beneficiar porque va a ser la que va a prestar dinero para la reconstrucción de las ciudades europeas y aparecen nuevos países en europa por ejemplo austria aparece hungría rusia deja de llamarse rusia para posteriormente llamarse la unión de repúblicas socialistas soviéticas o como tú lo conoces con los con las siglas de la urs si ahora chicos vamos a mencionar algunos otros detalles bastante curiosos de este tema por ejemplo tú sabías que en el año 1914 en el mes de diciembre se dio la tregua de navidad en donde los alemanes y franceses dejaron de pelear para celebrar esta fecha religiosa tan importante incluso compartieron tabaco compartieron alimentos se abrazaban entre ellos y compartían fotografías de sus familias y también habían treguas durante los desayunos para que los soldados puedan estar bien alimentados y puedan dar todo de sí en el campo de batalla y otro dato más chicos por ejemplo ustedes sabían que en francia las prostitutas fueron galardonadas así es fueron galardonadas por infectar con enfermedades de transmisión sexual a los alemanes y así generando algunas bajas muy destacadas muy bien chicos esto ha sido todo por hoy recuerden por favor revisar los vídeos que se les está dejando también en cubicol les estoy dejando también un link con datos curiosos como se los he mencionado ahora en esta parte final espero que sigan aprendiendo cuídense mucho y eso ha sido todo por hoy chau